A partir de este próximo 7 de mayo a las 7 y 30 pm y con reprise los sábados y domingo a las 4 y 30 de la tarde, Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense retransmitirá el programa Nicaragua Salvaje, un espacio que se dedica a la educación ambiental y también a la preservación. Me gusta mucho en lo personal y por ello hoy les quiero presentar a Fabio Huitrago, quien es ecólogo y presentador de este proyecto y también tenemos en estudio a Yacena Cortés, quien es la directora de contenido y programación de Vox TV, para hablarnos sobre este proyecto bonito que seguramente a todos ustedes les va a gustar allá en casa. Fabio, regresa a Nicaragua Salvaje, contar un poco de qué se trata para que podamos comprender un poco más. Bueno, muchas gracias. Nicaragua Salvaje es un programa sobre la naturaleza nicaragüense, sobre la biodiversidad nicaragüense. Es un programa que trata de mostrarle a la población nicaragüense las riquezas que tiene nuestro patrimonio natural, de manera que la gente pueda aprender, conocer los recursos naturales que tenemos como un medio para valorarlos y, por supuesto, para poder cuidarlos, para preservarlos. Sobre todo ahora que estamos en momentos en los que vemos incendios por todos lados, vemos cómo hay, digamos, descuido de diferentes animales y recursos naturales. Es necesario que la gente tome conciencia de por qué es importante conservar los recursos naturales de nuestro país. No solamente porque son un recurso valioso para el turismo, porque es bonito verlos, sino también porque nuestra propia vida depende de los ecosistemas silvestres. Nosotros necesitamos tomar conciencia para poder conservar el agua, para poder conservar la madera, para poder conservar la leña, para poder conservar un ambiente saludable en el que nosotros mismos podamos coexistir. Y, señor, reforzando lo que está mencionando Fabio en este momento, ¿por qué es importante o qué importancia ustedes vieron retransmitir Nicaragua Salvaje fomentando los valores también y el cuidado del medio ambiente? Exactamente. Precisamente va de la mano con lo que Fabio está mencionando. Queremos educar a nuestra audiencia en temas ambientales. Es contribuir a esa sensibilización en la preservación de la flora y la fauna, también en lo que es la vida silvestre de las especies que existen en el país. Entonces, en esta media hora de programa que Fabio trae, en esta retransmisión de Nicaragua Salvaje, realmente es divertida, es un documental parecido a un reality show, porque también dentro de sus programas son 108 programas, Fabio. Así es. Los que tienen Nicaragua Salvaje y los que vamos nosotros a comenzar a retransmitir a partir del martes 7 de mayo, van a ver realmente todas las especies silvestres en las que, en la zona donde recorrió Fabio Huitrago, que es especialista, ecólogo y nos va a brindar también información de cada especie que a lo largo de la media hora del programa él va encontrando porque realmente es en vivo. Y Fabio decía en otra entrevista, todo lo que ustedes ven ahí es en vivo. ¿Cómo? Si aparece de repente, ahí por ejemplo Fabio puede describir un poco esa serpiente, esa serpiente. Son situaciones que se van viendo, por ejemplo eso es en Zapatera, íbamos caminando y de repente aparece una serpiente, pues es en el momento de aprovechar que esté el animal y ahí ven cómo también demostrar que hay animales que uno considera que son agresivos y pueden ver a esa serpiente una bejuquía y pueden ver que realmente es un animal que no afecta, ¿verdad? No va a hacernos daño de gran manera, ¿verdad? Entonces eso es parte de la educación de los nicaragüenses sobre mitos, creencias que pueden haber en relación a los animales. Fabio, tuviste que aprender técnicas específicas para poder llevarnos hasta a través de la pantalla, por ejemplo, poder conocer un poco la vida marina, la vida de las flores y fauna. Vemos que te subiste a caballo, todo eso lo fuiste aprendiendo en el camino y me gusta mucho porque creo que aquí vamos a ver de todo un poco. Vamos a aprender, vamos a poder sentarnos con nuestros hijos e hijas en casa y poder también promover en el hogar el cuido del medio ambiente. Claro, se trata también de explorar diferentes territorios, ecosistemas del país, algunos en tierra, algunos en río, algunos en lago, algunos en pantanos humedales, otros bajo el agua, en el mar, en las montañas, al norte, al sur. Es decir, por todo el territorio nacional se llevó este mensaje de educación y mucho énfasis fue puesto en trabajar con los niños. De manera que los niños de diferentes centros educativos, en diferentes momentos, a lo largo de todo el tiempo que ha existido Nicaragua Salvaje, pues han ido aprendiendo sobre los recursos naturales que tiene Nicaragua, en lugar de aprender sobre recursos naturales y animales que existen en otras partes del mundo. Nos dábamos cuenta que la gente conocía sobre los elefantes, los leones, las cebras, pero qué tanto conoces del mapache, del pisote, de la chicharra, de los animales con los que nosotros convivimos, ¿no? Y parte del espíritu, del propósito de este programa es pues casualmente que los niños, la juventud nicaragüense conozca el patrimonio natural como una forma, repito, de valorarlo y, por supuesto, conservarlo en el largo plazo. Y señora, ¿cómo se refleja en esto la responsabilidad social también de usted? Muchísimo. Estamos comprometidos nosotros con el medio ambiente y Nicaragua Salvaje, luego de analizar, traerlo de nuevo a la pantalla, realmente tenía todo y era lo que nosotros queremos mantener en la parrilla de programación contenido ambiental que eduque, pero también llamar a esa sensibilización a preservar nuestros recursos naturales. ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos, desde chiquitos, la familia, pueda ir educando en estos temas a los niños en preservar nuestro entorno? Y es a lo que estamos apostando con esta retransmisión de Nicaragua Salvaje y lo bonito también es que vamos a sacar documentales, esa es la idea, seguir produciendo este programa y hay mucho que hacer. Fabio mencionaba que podemos también trabajar otros temas que sí merecen la atención también y que a lo largo de estos 108 programas que Nicaragua Salvaje presenta, vamos nosotros a poder observar. Y lo bueno de este programa es que no solo se ha quedado en la pantalla, sino que ha trascendido a las escuelas, ha trascendido a las bibliotecas de las escuelas del país donde la gente, los niños, pueden educarse sobre las diferentes especies silvestres, sobre la flora y la fauna que existe en nuestro país. Fabio, una pregunta personal, has visitado colegios, le has enseñado a niños, niñas y adolescentes sobre el tema del cuido del medio ambiente, pero vos, ¿qué has aprendido o qué aprendiste de cada una de las grabaciones? Realmente uno al recorrer este país se da cuenta de que no lo conocemos. Yo todavía después de tantos años de andar por todo el país, de filmar por toda Nicaragua, me doy cuenta que me hace falta mucho por conocer. Conozco muy poco en relación a lo que deberíamos conocer como nicaragüenses responsables. Creo que si todos los nicaragüenses nos empeñáramos en tratar de conocer lo que tenemos, haríamos un gran cambio en relación a cuidarlo. Porque dice una frase que me gusta citar bastante, uno valora lo que conoce y conserva lo que valora. Si nosotros no conocemos lo que tenemos en el país, no lo vamos a valorar y por tanto no lo vamos a cuidar y a preservarlo. Entonces, conservar nuestros recursos naturales arranca como primer paso por conocer lo que tenemos. Y ese creo yo es el objetivo fundamental que tiene Nicaragua Salvaje, además de reconocer que necesitamos profundizar en el conocimiento de nuestro territorio nacional, de nuestro patrimonio para poder fomentar el cuido de nuestro entorno natural. Bonito, Fabio. Y te felicito realmente también, felicito a Yesenia también que le ha dado seguimiento a estos temas, también de preservación a través de la responsabilidad social y cómo Voz TV también está reafirmando ese compromiso social que tiene con la ciudadanía, con el medio ambiente. Me gustaría que puedan hacer la invitación para que vean Nicaragua Salvaje a través de Voz TV, esta retransmisión que va a estar ya próximamente a partir del 7 de mayo. Así es, así que ya saben todos ustedes que nos están viendo en la pantalla, los invitamos a partir del 7 de mayo a las 7 y 30 pm a que vean Nicaragua Salvaje, martes, miércoles, jueves y viernes, con retransmisión los sábados y los domingos a las 4 y 30 pm. Y ahí está la invitación para nuestros amigos televidentes. Tenemos casi toda una semana, seis días de la semana, donde van a poder disfrutar de este programa Nicaragua Salvaje, que tiene mucho contenido interesante y lo más importante es que lo podés disfrutar con tu familia. No hay restricciones en este programa. Pueden verlo los papás, los abuelitos, los niños. Es decir, es un programa familiar con el que van a disfrutar muchísimo y sobre todo aprender y conocer de nuestra flora y fauna de nuestro país. Gracias Yesenia, gracias Fabio. Realmente me encantó conversar con ustedes. Vamos a aprender mucho más todavía sobre la flora y fauna nicaragüense y vamos a estar pendientes de esta retransmisión. Así que ustedes también en casa, por favor, con toda la familia, viendo Voz TV, Nicaragua Salvaje. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más. Voz TV, Nicaragua Salvaje.